hacer el hermano todo el tonto no, tonto que es eso hazlo, hazlo, hazlo para quedar aquí ya hazlo, hazlo para quedar aquí hazlo para quedar aquí ojiste, quédese locura para cualquerita para cualquerita la cojo contigo la cojo contigo entonces, entonces no le de más para los c****** después me cojo la baja pues nomás, pues nomás quédate, quédate de agua con agua, agua, agua el agua